Así lucen los campos plataneros en la isla de Ometepe. Plátano de calidad se cosecha aquí. La producción se fortalecerá con la implementación de un curso de producción de plátano. Presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, y que es crear y fortalecer capacidades técnicas y tecnológicas de nuestra familia productora, y especialmente aquellos productores de plátanos en esta isla. Estos productores recibirán toda la información y herramientas para alcanzar el objetivo principal. Por supuesto que sí, nos va a beneficiar en gran forma. Vamos a tener nuevos conocimientos para tener una mejor producción, ya que nosotros tenemos un conocimiento empírico y qué mejor sería con una mejor tecnificación. Estos cursos nos van a ayudar a fortalecer los conocimientos para poder realizar un mejor trabajo, una mejor producción y sobre todo sostener esa producción y sostener también la base fundamental de nuestra familia en Ometepe. A través de este importante curso se capacitarán al menos 1.500 productores anualmente. Para Crónica TN 8, Ariel Ortiz.